Pero bueno, me llegó un suero que bueno, yo te voy a decir, esa lo tienes que utilizar día y noche, así, tienes que ser constante, si quieres ver resultados, tienes que ser constante, o sea, yo Brenda, necesitas usarlo, si quieres que tus pestañas crezcan, si tú quieres verlas más largas y más espesas, así, de grosor, gruesas y largas, pues utiliza este suero para el crecimiento. De tus pestañas, no sé si ya has utilizado antes algún suero que tú te hayas aplicado anteriormente, que te, pues que te ayuda a que te crezcan tus pestañitas, bueno, pues este es otro tipo de suero que también te va a ayudar a lo mismo, pero la diferencia de este suero es que este tiene ingredientes naturales, que te lo voy a decir los ingredientes, aguántame, aguántame, porque son